Hermanos queridos, buen sábado santo. Hoy es un día incómodo, un día en el cual no nos encontramos a gusto. Como imagen, aunque no sea tan feliz, es como si fuera una hamburguesa en medio de un bocadillo, no como un McDonald's. Está ahí en medio del viernes santo, la pasión, y el sábado, la noche, la pascua, la vigilia, y todos estamos haciendo cosas, ¿no? Justo, maravilloso, preparando. Tenemos pero un riesgo de pasar por medio de este día sin darnos cuenta la importancia fundamental que tiene este día. Sin sábado santo no habría pascua. Este sábado es como el anillo fundamental que une la cadena de nuestra salvación. No nos gusta. Yo lo sé que no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos allí listos para entrar en el gozo. A veces hoy también es día de un poquito de nervios, estamos apretados con el tiempo, lo que sea, ¿no? Los niños, los abuelos, todo lo que quieren. Pero hoy es un día que fundamentalmente no nos gusta. Es el día del año que nos gusta menos. Porque todavía el viernes santo, con la pasión, estamos como partícipes, estamos como protagonistas con Cristo. Cristo todavía está vivo. Está dando su vida para ti y para mí. Nos conmueve, nos atrae, nos coge en el espíritu, en el sentimiento, en la mente. Estamos allí. Todos nosotros estamos en la misma ruta, en el mismo camino, en la vía de la cruz. Podemos, hemos visto, podemos ponernos en el papel de Pilato, en el papel de Barabás, en el papel de cualquier personaje. Podemos, y es justo y necesario, ponernos hasta en el papel de Cristo. Porque es nuestra vida. Es la que el Señor nos dará a nosotros. Y muchas veces ya estamos viviendo así. Entonces podemos vivir la pasión también siendo nosotros, en Cristo, los que son azoteados, azoteados, escupidos, maltratados, rechazados, etc. Pero hoy es el paso después de la pasión. Es cuando Cristo ha entregado el último aliento de su vida y ha bajado, bajado, bajado dentro de la tumba. Hoy es el día en que la tumba está cerrada. Hoy es el día que en la iglesia no hay sacramentos, no hay nada. Hoy no se puede ni hacer la comunión. Hoy es el día que las iglesias son despojadas, el sagrado está vacío, no hay ornamentos, no hay nada. Nosotros estamos preparando, entonces estamos limpiando, haciendo todo, preparando la pascua, que es justo y necesario. Pero, dentro de esta preparación, hay un punto que es fundamental. Que no, que si nos pasamos de este punto, entonces no podemos entrar seriamente en la pascua. Os lo digo ya. Porque es el punto más escandalizante para todos nosotros. La muerte. El silencio. El vacío. El fracaso. El silencio verdadero. Cuando no tienes palabras. Ya no hay nada. Cristo ha muerto. No está. No existe. Ya no se ve. Es lo que te estoy diciendo. Cristo no se ve cuando tú no ves a Cristo. Cuando tú no ves el amor de Dios. La tumba. El frío de la tumba. Que no podemos soportar. Porque todavía la pasión la podemos soportar. Os he dicho por qué. Porque estamos ahí todavía vivos. Todavía estamos... No, no, pero existe la muerte. Y participan de ella los que están esclavos del demonio. Dice la Escritura. Dios ha creado todo para la vida. Todo tiene vida. Y vida de Dios. La creación y todo. Pero la muerte ha entrado por el engaño del demonio. Y hacen... Son partícipes de esta muerte. Saborean esta muerte. Gustan esta muerte. Los que pertenecen al demonio. Los que han creído a la mentira del demonio. En la observación de ayer. Lo hemos visto claramente. Los apóstoles. Hermanos queridos. Los apóstoles. ¿Por qué han podido dar con tanta fuerza el querigma? Hasta morir dentro del querigma. Hasta morir para dar el querigma. Para anunciar el querigma. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en los apóstoles? Lo sabemos bien qué ha pasado. Ellos han traicionado a Cristo. Y ellos desde lejos han visto a Cristo crucificado. No solamente. Han sabido perfectamente que ellos habían colaborado con su traición a la muerte de Cristo. Lo habían dejado solo. Se habían escapado todos. Como ovejas sin pastor. Era profundísima dentro de ellos esta experiencia. Tan profunda que se manifiesta como en el miedo. En el miedo que le había cogido y están encerrados dentro del cenáculo. Esto es la tumba de los apóstoles. Aquel cenáculo donde Cristo se había entregado. Donde Cristo había bajado hasta sus pies. Donde Cristo había dado su carne y su sangre para beber, para comer. Como memorial de lo que iba a cumplir. Este cenáculo se ha convertido en una tumba. Dice la palabra que estaban cerradas las puertas. Como la piedra del sepulcro. Exactamente igual. Hay como dos escenas. Ahora en los televisores modernos. También en la pantalla de la computadora. Lo donde sea. Se puede ver dos escenas a la vez. Imaginaos esto. Cristo que está depuesto. Que está puesto en la tumba. Y los apóstoles que se cierran dentro del cenáculo. Igual, igual, igual. Igual como Cristo crucificado es igual a ti. Por eso has sido aquella cruz. Para juntarse contigo allí donde tú estás. Si no hubiera podido bajar a la tumba que hoy estamos contemplando. La tumba. Donde tú y él nos hacéis una sola carne. Un solo fracaso. Se ha hecho pecado. Un pecado con tu pecado. Por eso su aspecto. Se ha hecho como tú. Se ha convertido en la nada. En el fracaso más grande. Hoy, el Señor, desde la cruz, te ha visto con misericordia. Te ha mirado con ternura, con paciencia, con amor. Mira, tú lo has visto con disgusto, con horror, con fracasado. Y por eso en la vida, siempre huyendo de la cruz. Huyendo y cayendo más en pecados. Huyendo de la realidad. Huyendo de nuestros pecados. Huyendo de aceptar nuestros pecados. Y cumpliendo más pecados aún. Cristo no. Cristo se ha dejado clavar en ti. Esto es. En ti. Pueblo mío, qué mal pecho. Que me ha preparado la cruz. Tú le has preparado la cruz. Estaba diciendo. Que los apóstoles, todo esto, lo han vivido, 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 vivido. Experimentado. Y cuando se han visto frente a Cristo resucitado. Todo esto que os he dicho hasta ahora. Se ha convertido en algo transformado completamente. Transfigurado completamente. Tenía las heridas. Tenía las heridas. Pero, pero, pero qué pasa. Era él, no era él. Un fantasma, ¿qué es? Ha entrado dentro de su claustro. Cristo ha entrado en su tumba. En este cenáculo cerrado por miedo. Ha entrado en su miedo. Resucitado. ¿Por qué? Para sacarlo de allí. Entonces, esta experiencia tan fuerte, tan fuerte, tan íntima, profunda, profunda, profunda. Ha explotado por medio del Espíritu Santo que ha sellado que todo era verdad. En el querigma. En el anuncio de la buena noticia. A cada snagoga. A cada rincón del mundo. Sin cansarse. Hoy. Mañana. Y todo. Anunciando, anunciando. ¿Por qué? Porque esto es carne de su carne. El querigma. La buena noticia del misterio pascual se ha hecho carne de su carne. No se ha hecho. Es carne de su carne. Lo que han visto crucificado era lo que han visto resucitado. Pero ¿veis lo que quiere decir? Lo que he visto yo en mi vida destruido, lo he visto resucitado. Lo hizo transfigurado. Por eso, antes no se le conocía. Después tampoco. ¿Por qué? Porque ha habido el paso de la nueva creación. Que ha transfigurado. Nadie ha conocido a Antonello como Dios ha querido. Y como Dios lo ha pensado. En su mente desde siempre. Desde la eternidad. Nadie lo ha conocido. Lo puede conocer solamente. Se puede conocer a Antonello. Según el plan de Dios. Si Antonello se deja atraer. Acoger en el misterio pascual de Cristo. Si hoy, si hoy, Antonello, y tú, te encontrarás con Cristo en la tumba. En esto que no soportamos. En el fracaso total. Aceptando que ya no hay palabras. Que ya todo es oscuro, frío, sin sentido. Lo que tú hoy vives como un sin sentido. Lo que tú hoy vives como un agodio total. No puedes nada con tu hijo. No puedes nada. No tienes una palabra. No tienes nada. No tienes nada con tu marido. No tienes nada contigo mismo. Esta tumba. Donde Cristo ha bajado con tu forma deformada. Con tu forma estropeada. Allí, hermanos queridos, tenemos que esperar. En la tumba. Estás en el infierno y espera. Dice San Silvano de Monteatos. Estás allí, en tu realidad. No tengas miedo. Vivas este sábado santo dentro de la tumba. Aún haciendo cosas. Preparando la Pascua. Gozando de la preparación. En la tensión. De ayuna. No te olvides donde estás. No te olvides donde Cristo ha bajado. Donde Cristo está contigo. Callado. Atraéndote. Un centímetro más. Un centímetro. Un centímetro. Jesús Cristo ha hecho marcha atrás donde tú has caminado destruyendo tu vida. Y Cristo desde el cielo ha hecho suyos cada tu paso. Para llegar hasta la tumba. Y allí devolverte como Dios te ha pensado. Para que la mañana de Pascua, saliendo de la celebración, saliendo de la Pascua, el Padre, viendo a ti, junto a Cristo, pueda decir, aquí está mi obra. Aquí está. Esto es muy bueno. Muy bello. Esto es lo que yo haya pensado. Pero mi hijo, en el cual me comprasesco, mi hijo, Echeomo, destruido, es mi hijo. El hombre presentado por Pilato, que eres tú, destruido, es el hombre resucitado, transfigurado, que destruye todas las puertas, todo nuestro miedo. Pero hoy, hermanos, tenemos que estar así, calladitos, dentro de esta tumba, en nuestro corazón. No podemos hacerlo afuera, en nuestro corazón. Esto es lo que tienes que transmitir también a tus hijos. Tu vida es preciosa. Tu tumba es preciosa. Porque es la habitación más interna donde Cristo se viene a unir contigo. Esta tumba misma se convierte en el lecho de amor. En el sepulcro se cumple completamente su amor hacia ti. Nadie podía entender lo que estaba pasando. Nadie se daba cuenta. Era un muerto entre más. Y estaba salvando a todos, hasta tú y yo, y los que vendrán. Así, todo lo que es insignificante, todo lo que es inútil, todo lo que es terriblemente sin sentido, todo lo que te agobia, te asusta, te angustia, todo lo que tú no ves solución, esto es lo más fecundo, es el lugar de la salvación. Este es el lugar donde tú encontrarte con Cristo. Ánimo. Bien, sí, es el Sábado Santo.